¡Hola! Soy Francisco Colmenero, el narrador de los cuentos de Disney. Muy pronto estaré con ustedes en la Expo Comic Con Guatemala 2013. También podrán oír otras de mis narraciones, como Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, la Mujer Maravilla se prepara para ir a ayudar a Superman, que está en dificultades. Ahí los espero. ¡No dejen de ir!